¿Qué es mi principio en el cine? El cine fue debido a una película llamada Sin Nombre de Cary Fukunaga, que fue una película que le fue muy bien y a partir de Sin Nombre se suscitan otras películas, In Hale, El Infierno, Días de Gracia, que fueron películas que también me marcaron. Días de Gracia sí me dio un lugar en el cine. Después de Días de Gracia me ofrecen otras propuestas de trabajo, en las cuales me empiezo a hacer como de un hombre un poco más pesado en México, en el medio del cine. Y de pronto me topo con una película que se llama Guten Tag Ramon, de Jorge Ramírez Suárez. Que bueno, esa película me dio todavía a conocer no nada más en un medio cinematográfico, sino en el público en general. Y bueno, ahorita afortunadamente estamos presentando 600 millas y bueno, aquí estamos muy contentos. Bueno, el trabajo del actor lo fui abordando conforme fui aprendiendo. Realmente nunca tomé clases de actuación. Yo inicié en una cadena de televisión en México, haciendo programas unitarios y después, como todo niño me fui aburriendo un poco, ¿no? Una de las desventajas de ese medio televisivo es que de pronto ya no hay donde aprender más desde mi punto de vista. Y después hice teatro, el teatro pues me dio como muchas tablas afortunadamente y descubrí, pues bueno, que era crear un personaje. Y después me topé con el cine, con lo que amo y por lo que ahora vivo, vivo para trabajar y trabajo para vivir. Y este, y está bastante lindo. Entonces yo fui, pues bueno, cuestionándome todos los días sobre qué es actuar, ¿no? No, no, no tengo una definición en concreto, ¿no? Actuar es, no lo sé, creo que es una, es una cosa que no se verbaliza muchísimo, ¿no? Sino más bien es una cuestión más visceral, ¿no? Es, es, es muy difícil de explicar pero muy fácil de entender, ¿no? O sea, tú, tú le dices a cualquier persona, no sé, actúa de ladrón y lo entiende perfectamente. Tú actúas de policía y lo haces perfectamente, ¿no? Obviamente el trabajo es más arduo y es mucho más complejo. Pero un poco fue así como fui abordando el trabajo de actor. Y en 600 millas, pues bueno, es una película, podríamos decir en un tono hiperrealista, que habla sobre el tráfico de armas y que es mucho más aterrador en ese sentido la realidad y es mucho más pesada en una película que cuando es una, pues cuando es un cuento, ¿sabes? Que es peor ver a un hombre con un arma y burlándose al matar a alguien o ver a un hombre de pronto limpiando sus platos, metiendo su salsa al refrigerador, que en la tarde va y mata a una persona, en la tarde regresa y besa a su hija. Es mucho más aterrador y esas herramientas te sirven muchísimo. Y ahí es cuando debes entender que no es necesario crearte un personaje malévolo para hacer una buena interpretación, sino más bien necesitas esos pequeños detalles para hacerlo explotar. Yo te puedo poner el ejemplo de Noé Hernández, que hace una participación muy pequeña en la película, pero muy importante. Noé hizo una cosa que fue que utilizó esas pequeñas herramientas para darle vida a un personaje, pues monstruoso y realmente lo que te digo, ¿no? Un hombre de casa que cuida a su hija, que ama a su mujer, pero que en la tarde mata a un hombre, que en la tarde trafica armas, que en la tarde vende droga, yo qué sé. Yo en principio no estaba en una posición de elegir lo que yo quería, ¿sabes? De pronto llegan proyectos y tienes que decir que sí porque quieres ser conocido un poco, que conozcan tu trabajo. Y a otros proyectos, incluso, como dicen en México, pues de agrapa para que la gente te empiece a conocer, o sea, empiezas a trabajar gratis. Después te vas dando cuenta de que tiene una lógica lo que estás haciendo. Mis primeras tres películas sin nombre, que hablan sobre las bandas centroamericanas, que hablan sobre la migración de gente de Centroamérica a los Estados Unidos, luego Días de Gracia, que habla sobre el secuestro en nuestro país, y luego El Infierno, que habla sobre el narcotráfico que estaba viviendo en ese momento el país, pues me di cuenta de que tenía una lógica la cosa y que sí es importante contar ese tipo de historias porque son un reflejo de lo que somos, de nuestra sociedad, y eso hace falta muchísimas veces en nuestro país porque la gente está muy cerrada. Busqué hacer también ese tipo de cine porque creo que es importante, sin embargo, busqué hacer otro tipo de cine que contara historias mucho más líricas, como en Las Horas Muertas, como en otra película que se llama Tercera Llamada, que habla sobre el teatro, Besos de Azúcar sobre la pérdida de la inocencia, Guten Tag Ramon sobre un tipo que se va a Alemania. Busqué hacer estas películas porque también son importantes para un intérprete, para tener un rango actoral mucho más amplio. Pero básicamente las películas las elijo por las historias porque muchas veces la gente dice es que los directores, es que los productores, es que no, lo que cuentas son las historias, hay que alejarnos de la vanidad. Yo no sé si a lo mejor algún día Alejandro González Iñárritu me llegue a llamar para una película, no lo sé, pero si de pronto el guión es malo, no porque sea Alejandro González Iñárritu voy a decir que sí o, ¿sabes? Aunque dudo que vaya a ser algo mal ese hombre que es maravilloso. Pero a lo que voy es que sí, es mucho más importante las historias que, bueno, si es director o no. Con Gabriel Ripstein me pasó, Gabriel era su ópera prima, yo no tenía antecedentes de él, no había dirigido un comercial ni un cortometraje, no tenía nada, sin embargo tenía una buena historia y con Fema sin la historia y ve, ganó Berlín. Sin nombre también de Cary Fukunaga también no tenía antecedentes, el director gana Sundance, Berardo Gutt que también fue su ópera prima, su película compita en Cannes, ¿sabes? Las historias van haciendo que sean grandes películas, ¿no? Y eso es lo más importante, si tienes una buena historia, tienes un buen personaje y con un buen personaje puedes hacer lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!